Las autoridades identificaron como Juan Jesús Paez Povedas de 20 años a la persona asesinada en Gamarra. El oxizo, que también era conocido como bebillo, presentaba heridas con armas de fuego a la altura de la cabeza y en el cuello y registra notaciones por hurto, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego. Con dos impactos de bala fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 20 años en Gamarra, Cesar. La víctima fue identificada como Juan Jesús Paez Poveda, quien presentaba heridas a la altura de la cabeza y el cuello. El hecho violento en el que le cegaron la vida al joven, que era conocido con el alias de huebillo, se registró a las 10 de la noche del domingo en el sector conocido como La Muralla, exactamente detrás del colegio Rafael Salazar del municipio en mención. De acuerdo a las primeras versiones entregadas por los testigos de las autoridades, indican que solo escucharon dos disparos, pero no vieron nada. Tras el aviso, la policía llegó al lugar corroborando que en la zona se encontraba el cuerpo del hoy oxizo. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron al cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. Paez Poveda registra notaciones por el delito de hurto o fabricación, tráfico y portes de armas de fuego.